Música Para el Ministerio de Educación es un momento muy importante el día de hoy porque instauramos nuevamente las jornadas culturales, los jueves culturales. Música Lo importante de todo esto es que ustedes no solamente se están educando en la parte de conocimientos, sino que tienen algo muy hermoso al tener este bachillerato. La música, la vida hay que celebrarla. Y qué bonito este inicio del feriado para ustedes, terminar las clases y comenzar el feriado con música. Y música nacional, música nuestra, algunos de ustedes posiblemente también con muchos gustos musicales y con sueños, que sigan creyendo en lo que hacen. Tengan un sueño y ojalá todos y cada uno de ustedes siga creyendo que las artes están vivas. Toda una vida El gobierno de todos